J y el juego, así como suena, J el juego en español, me conoce como J y un nuevo Roleplay más acá, espero que les guste, y no, vamos a darle al mismo por acá, a ver si está, Abelito, Abelito, donde está Abelito, vamos a ver, suponemos Lo que no está, vamos a ir a sacarnos, no tenemos que meternos en problemas acá, pues esta ciudad es un poco loca Echamos el cinturón, al parecer hay que le echar combustible porque de la nada, perdió el combustible, vamos a ir hasta acá, y lo vamos a fullear Culpen señores alcaldes, por destruirles esta bella ciudad, tan hermosa Tenemos que echarle aquí el gas, ya no he pensado ir a conseguir armas, para la defensa personal, eh, porque no suave la gente que se le pierde la cabeza y luego queda sin nada Metemos, metemos de nuevo Abrocharnos La oficina de empleo, que si nos vamos a meter a hacer empleo, vamos a meternos a empleo, si podemos coser las armas después, pues Dímelo, dímelo Abel, ¿cómo estás? Ya estoy aquí de nuevo ¿No estuve esa taza de café? La taza de café estuvo fenomenal, aquí estoy en el parqueo ahora mismo y voy a sacar el coche Había una chica de aquí que me estaba preguntando cosas, pero no, no entendí, o sea, acabo de entrar, entonces como que la cafeína me tiene afectado un poco ¿Qué tipo de cosas se estaba preguntando? Pues no, no le presté mucha atención, me mandas tu ubicación luego para poder vernos Bien, Aguazul Ok, perfecto, entonces ahí nos vemos, chao No voy a esconder Voy a esconder para ver si me vuelve a llamar Ahora me voy a volver a llamar Uh, hay unas caloras ¿Puedo ver es que...? ¿Qué calla? ¿¡Gracias! ¿¡Es que estás hermoso!? Escucho... Escucho el beep. Ah, hay que bajar. Bajemos, no voy a hacer. Eso es todo. Dame todo lo que tienes, dame todo lo que tienes. Esto es un asalto. No, no puedes hacer eso, hermano. No tengo nada. Solo tengo mucho amor para darte. Me acaban de robar el coche. Y eran dos sujetos vestidos de azul. Con mascarilla. Y me lo robaron. Tuve que dar. Para que no me mataran. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sorry. ¿Me escuchas? Joder, no me digas que estoy la guiado. Está todo la guía. No puede ser. ¿Por qué? Hostia. Joder. Hermano. Míralo, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Hola. Yo te he visto. Yo te quería hacer la broma ahí. Quería hacer la broma hacia allá y que no me encontrabas. Pero tú me lo has hecho ahora, mira. Empezamos igual. Ahora ya no me ves, ¿verdad? Te veo arriba. Aquí estoy y ahora ya no me ves. Ahora sí y ahora no. Jajaja. Wow. ¿Cómo me bajo sin matarme? Es la pregunta. Tienes que moverte. Tienes que moverte. Moverte a la izquierda. Vale, vale, vale. Aquí voy bajando, mira. Pero qué técnica tengo con una sola mano, mira. Mientras estás usando tu iPhone. Jajaja. Gracias por cuidarme. Gracias por cuidarme el vehículo. Al parecer fui abducido por los extraterrestres. No recuerdo nada. Solo recuerdo un destello blanco. Sí. Super fuerte. Ahora están allá las estrellas. Creo que me llevaron aquí a Constelación. Y luego me llevaron para... Osa Mayor. Para la Osa Mayor. Yo estaba en la Osa Menor hace un rato. Jajaja. Ok. ¿Qué te parece si vamos a la Oficina de Empleo? Y tratamos de conseguir un empleo. Vale. Pues, ¿en qué coordenadas del mapa está? Está como en el centro del mapa. Su Oficina de Empleo. Un signo de admiración. Ok. Oh. Ya, ya. Como... Ese. Ese. El morado, ¿verdad? El signo de admiración. Cuánta puta... Cuánta puta cucaracha. Tenemos que irnos de acá. Si no... Vamos a meter unas cucarachas en nuestros... En nuestros cojones. Vamos. ¿A dónde están? No las veo, bro. Ya se fueron. Allá vienen saliendo del vaso. Saliendo del vaso. Mira, 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 mira. Cuántas. Mira. Oh shit. Empieza a apestar a gato muerto. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a salir. Ya, alienígenas. Saludos a todos los que me están viendo. Muchas gracias por estar aquí en sintonía de su compadre. Sí. El macizo. El macizo. Ah, está. Jajaja. Jajaja. Vamos a joder, loco. Y lo voy a desajar. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a ver como si viene acá. ¿Dónde está? Todavía está la zona. A ver. A ver. Creo que es por acá. En algún lado. Te dan. No, que es un salmerero en su tonto. ¿Cómo se podría localizar en el Simmons? el área de trabajo no tengo la menor idea, ahorita estoy buscando, me imagino que yendo para el NURF. Bueno. ¿Encontraste? ¿No lo encontraste? No, no he encontrado nada. ¿Tú ya encontraste algo? No No sé cómo, no sé dónde podría estar eso. ¿Será dónde está un truck en el norte? Pues ahí estaba pensando también al principio, pero si te fijas acá abajo, cerca del área de trabajo, hay como un carnet. Entonces esa es la universidad, yo ya fui ahí y ahí te dice que puedes aprender a ser minero, puedes aprender a hacer el tipo de trabajo que tú quieras. Me imagino que ahí tendríamos que ir primero, ¿no? Vamos a ver. Ok, vamos. Vamos a ver si se Puede aprender como ser minero por esta tarde. ¿Ahora está suñamiento acá? No creo. Estaba por acá. Minería. Picar carbón. Se tiene que empezar por abajo. Empezarás a aprender picando carbón. Como punto esclavo. Estas dos SP y tres mil dólares. ¿Pero dónde consigo los SP? Ya te veo. Mira el coche. Ya lo vi. Mira el mío. Y en los cojones no. ¿Viste el tipo de truck que andaba correteándome? No, no, no. Voy a dejar más bonito. ¿Por qué haces eso? Para que vengas. Para llamar tu atención. ¿No ves que me costó pasta? Apúrate. Acaba de ir allá y no como lo que tú dices. Estamos jodidos. ¿Cómo podemos ganar puntos de experiencia? Pues eso es lo que no sé. Estamente consiguiendo trabajos. Pero no sé cómo. Puse en el chat cómo conseguir. Trabajando, dice. Sí. Trabajando, dice. Entonces tenemos que buscar una zona para la minería. Estoy hablando por el chat. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así me gusta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Little boy. Little boy. Estás haciendo el paso del robot. ¿Has conseguido algo? Sí. Qué bien. Me encanta. Deja de ser el milipodo. ¿Dónde está el mapa de minería? He visto que tú has preguntado. Pues yo me imagino que la minería tendría que ser en la zona rocosa. Oh, mira una pregunta. ¿Puedes ver tu mapa? Sí. ¿Ves esas cosas anaranjadas? ¿Son viviendas o son puntos donde puedes ir a minar? Creo que son casas donde se mantienen las bandas. ¿Quieres ir a dónde está el truck morado? Vamos. Vamos. Vamos para allá entonces. Te aseguro que cuando volvamos. Ya. Vamos a saber ni dónde se volvamos. ¡Qué turroñe guardado! Acaba de... Acaba de... Yo creo ché. Pusemos el... El peatonal... me he desviado me he desviado muchachos y me van a hacer las carreritas aunque puede manejar bien miren eso tengo que ganar la carrera pobre bro what the fuck oh my god no no puede ser estás usando otra vez drogas no 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 este me pica la nariz es que hay mucho polen por la ciudad mira hay mucha planta acá entonces si si ten cuidado que por esta zona pues aquí te pueden llamar a la policía si andas con esa locura tu sabes esta es la zona de los ricos tenian desperfecto mecánico pues yo creo que tu estabas acelerando mas de la cuenta no vamos continuemos jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ay Dios de donde puedo ir a minar, necesito sacar la minería, ya fui a conseguir el empleo, ahora estoy dirigiendo hacia un camión que sale en el mapa, pero no estoy seguro si eso realmente va a ser el lugar adecuado esto es un garaje aquí bien deberíamos de hacer nuestro rancho, no, aquí deberíamos de hacer nuestro rancho, empezar nuestras actividades, necesitemos hacer venta de la hoja oh mira recibí, sin hacer nada, que coño es el troc ese, pero que carajos acá estaba adentro, descubrí que la casa, el rancho es una tienda ¿estás ahí? ¿me escuchas? ok ¿y tú estás aquí siempre o no? estoy en un cuarto, un grado más arriba, subí las escaleras oh, ok pues pues en realidad, porque hay tantas cosas acá parece una mansión, parece un hotel, la verdad la verdad que sí, pero si te vas a la cocina, a la parte del piso 1, ahí vas a ver que puedes comprar claro ¿puedes tomar selfies? hey, hey, hey ¿qué onda? no te veo estoy en la parte tuya, enfrente tu número nada más, arriba ah, bueno creo que comeré algo, porque estoy muriendo del hambre ¿quieres que te dé algo? dame, no sé que me quieres dar ¿quieres una hamburguesa? o papas fritas pasa, cualquier cosa dale, ya te la di acá me refilí de mi barriga, de la sed ¿te salen algunas coronas en el mapa? ¿qué pueden significar las coronas? creo que cuando ven en la cerveza, corona de... pero si no me gusta la corona, la técnica no sé qué carajos hacer ahora estoy como perdido en el universo, en el espacio no tengo ni idea no o si quieres, lo dejamos acá y... aquí parece que hay un garaje cercano, ¿no? estamos en un lugar donde podemos dejar los puestos en mas мел einen miralo, miralo, ese hombre miralo no, rejoice Saludos, saludos Gracias por seguirme What's up, what's up, Coco como Bueno mi gente Hemos tenido muchos problemas hoy Esto se vuelve loco Se vuelve loco Les pido de este Cuídense, no olviden seguirme Suscribirse Y estamos todos en las redes sociales Youtube, Facebook, Instagram, Twitter Discord J-I-L-L-L-L See you later 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 Vamos a ver si no nos metemos en apuros Esto parece en el que yo tengo en mi casa Mira Oh no 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 Oh ayuda Aquí me quedaría mucho tiempo Me quedaría pensando No pay no gain my friend No pay no gain Vamos a ir a hacer reparticiones de pizza Con esta Con esta motoneta Te volví a pedir otra pizza Pero que perros hambriestos son ustedes La próxima vez les cuco en la pizza No me mire así señora No 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 Gracias.